Hoy, analizando la situación que estamos viviendo Me he dado cuenta que demasiado estoy exigiendo Mientras tú esperas a que yo tenga un poco de tiempo Tiempo contado, pequeña dosis de amor fugado Tú, me has entregado tu pensamiento envuelto en cariño Poseo tu cuerpo, juguete hermoso para este niño Sin reprocharme el corto tiempo que te dedico Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido El que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Hoy, que muy de acuerdo estamos los dos en vivir lo nuestro Sin acosar o seguirnos hasta el nuevo encuentro Es el momento en que nuestra piel y calor nos damos No nos importa No nos importa nos entregamos A tiempo contado Tiempo contado El que me entrega sin importarte que esté casado Amor prohibido El que a escondidas vivimos mi manzana mordida Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Amor fugado El que destrozamos llegado el momento de la despedida Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Amor prohibido Ese momento en que nuestra piel y calor nos damos Tiempo contado Creando un corbellino de pasión Amor prohibido Sin importarnos que esté casado Tiempo contado Tiempo contado El que vivimos estando de acuerdo Amor prohibido Momento hermoso de nuestra entrega sensual delictiva Tiempo contado Deseando que llegue ese próximo encuentro Amor prohibido El que destrozamos en la despedida Tiempo contado Tiempo contado Tiempo contado Un secreto que tenemos bien guardado Amor prohibido Subido por el mundo Perseguido y criticado Tiempo contado Donde los minutos cuentan Y las excusas se inventan Amor prohibido Todo lo entregamos en tiempo contado Y se acabó el tiempo Donde los minutos Amor prohibido Interpreter Resulta Tiempo contado Amor prohibido Donde los minutos Gracias.